Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar para presentar una nueva receta. Hoy os voy a hacer unos bollitos de ajo. Es que un pan de ajo, bueno, un bollo de ajo completo, que vamos a andar con una tostadita. Bueno, estos son bollos de pan que están a medio hacer, entonces tengo que terminar de hacerlos en el horno, pero los prefiero así en lugar del pan hecho y luego de tostado y demás. ¿Por qué? Le voy a hacer unas rajitas y por dentro le voy a añadir la mantequilla que ahora voy a fundir con el perejil y ajo que voy a machacar en el mortero, le voy a meter por ahí por el medio y se va a hacer con la mantequilla y el ajito dentro del sabor. ¡Ay, qué rico va a estar! Bueno, apuntadme bien los siguientes y a la vuelta empezamos a hacerlo, pero ya. Tenemos el ajo, le vamos a poner sal para que actúe en el mortero, que actúe la sal, nos haga un poquito de abrasivo y así de esta manera el ajo se machaca mejor. Bueno, ya tenemos el ajo, fijaros que bien machacadito está. Y ahora lo voy a poner aquí junto con la mantequilla que está, pues lleva dos horitas fuera de la cámara, con lo cual está blandita, blandita, ¿veis? Bueno, pues ahora hay que mezclar esto bien, bien mezcladito, para luego ponérselo al pan. Vamos a hacerlo así. El horno lo tengo ya a 200 graditos para hacer el pan. Y bueno, ahora enseguida, en que tenga esto preparado, vemos cómo hacemos esto ya, que esto es pim, pam. Ahí, perfecto. Venga, para adentro, no te me quedes fuera. Mira, no pasa nada si se queda algo por la parte de fuera, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Ahí, y bueno. Ahí, quieto. Ya tengo todo casi listo. Ay, que me estoy ramiendo lo rico que me vas a ver. Oye, mira, ¿sabéis qué os digo? Bueno, una brochita, una brochadita aquí por encima, no le va a venir nada mal, ¿eh? Así. Perfecto. Bueno, pues ahora ya lo meto al horno. Esto en 15 minutos está listo, que es el tiempo que le voy a poner. 15 minutitos. Venga. Mmm, qué olor. Charlie, qué olor, qué olor. Vamos a apagar ya. Le he quitado un poquito de tiempo, ¿eh? Porque se estaba poniendo ya tan, tan doradito, que no he querido hacerlo más, ¿eh? Bollitos de pan de ajo. Buah. Bueno, mira, este lo tenemos incluso abierto, que se puede ver. Bueno, me voy a quemar un poquito, venga, va. Buah, esta la miga es escandalosamente rica. ¡Qué cosa más guay! Bueno, pues esto hay que dejarlo enfriar antes de comerlo, porque si no, esto no se escalda a la boca, ¿eh? Lo voy a poner bien preparadito aquí, ¿eh? Para hacer una foto bonita. ¡Ay! Qué olorcito. Amigos, amigas, esto no se puede dejar pasar, ¿eh? Hay que hacerlas ya. Hasta siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!